Nada de raro, nada de antieconómico, que alguien pretenda traer algo del otro lado porque le sirve el precio, la calidad y su salario le puede rendir un poco más. Si realmente se quiere eliminar el contrabando, la receta es muy sencilla. Hay que poner aranceles cero y se terminan los contrabandos. Ahora, prohibirle a la gente. Es decir, la protección que se hace de algunos pocos, de algunos comerciantes, es una desprotección fenomenal para la gente, el ciudadano de a pie, quien se ve limitado y se ve además obligado. Te canto pa' que te rompas y vuelvas a construirte. En este momento comienza La Eterna Vigilancia. Y tiene que ver con el anuncio que hace algunos pocos días, semanas, hizo la multinacional Spotify y el anuncio de su retiro de Uruguay, o sea, para el mes de febrero, ahora no más, un par de meses, del año 2024. Esto, según... Perdona que le haga una pequeña agotación, porque justo tengo acá los países donde no está Spotify, ¿no? Qué curioso, Corea del Norte, China, Siria, Irán, Rusia y Cuba. Cuba. Exactamente. Nos sumamos al lindo prontuario. Continúe. Pero bueno, en la carta que hizo la empresa y que trascendió, dice que el motivo de su retiro es la falta de claridad sobre los cambios en las leyes de derecho de autor, que se incluyeron en la rendición de cuentas 2023, y que, bueno, eso implicaría que Spotify, lamentablemente, comenzará a eliminar su servicio gradualmente, dice la nota de Uruguay. Ahora, esta plataforma interpreta que esas modificaciones que incluye la rendición de cuentas hacen que tengan que pagar dos veces por la misma música y lo que hace que el negocio sea insostenible, inviable en Uruguay, lo cual, como no es de extrañar, lo que va a suceder es que la empresa se retire, como otras tantas se han ido de nuestro país. Ahora, la pregunta es, bueno, más allá de que surge de esto, del proyecto de ley, ¿no?, pero ¿qué es lo que termina llevando a la regulación que origina la salida? Y bueno, como no podía ser de otra manera, acá el motivo está en la intervención estatal y esa fábrica inagotable de generación de miseria y de pobreza que tienen los gobiernos, sean del palo que sean. Y una vez más, este gobierno, cuyo presidente se autopercibe como liberal, ha sido funcional una vez más a grupos de presión. Ya pasó hace unos meses con la sanción de una ley, la 20.078, que obliga a quienes contraten servicios de transporte internacional de carga, de fletes, perdón, el extranjero tengan que pagar obligatoriamente por transferencia bancaria, cuando hace poquito el soberano en un referéndum dijo que no, que no está bien que se obligue a la gente a pagar por transferencia bancaria. Pero bueno, decía, en este caso es permeable a grupos de presión minoritarios como fue la sociedad uruguaya de intérpretes. Y según la vocera de esta sociedad sostienen que ellos, en referencia a Spotify, van a pagar lo mismo. Y lo único que queremos, y escuche bien o no, Fred, esto es terrible, es que se reparta mejor, que haya una legislación para que después podamos ir a negociar con ellos el porcentaje que nos corresponde. El articulado este del proyecto de ley contempla además que todos los acuerdos entre los artistas, en todos esos acuerdos se debe asegurar el derecho a una justa y equitativa remuneración por su explotación. Y en caso de no haya acuerdo, dice, Ahora, toda esta normativa, no solo que es nefasta por los efectos económicos perjudiciales que acarrea, de hecho, según los datos que maneja la empresa, permitió en el 2022 que la industria uruguaya de la música creciera un 20% y generó además en el mismo año ingresos por 40.000 millones a nivel mundial. Pero además, no solo es nefasta por los efectos económicos perjudiciales, sino porque se priva a la gente del uso de una herramienta digital que es de uso masivo, y además, y yo creo que es lo que es peor, refleja un desconocimiento de las más elementales reglas de la economía en lo que hace al tema de lo que refiere al sistema de precios. Toda la economía se basa en un sistema de valoraciones subjetivas, donde los intercambios son, deben ser voluntarios. De esa manera, se exteriorizan en el mercado las antedichas valoraciones. Entonces, para arribar a desentrañar qué es un precio, es necesario entender la acción humana, es lo que se conoce también como la praxeología. Esta acción humana se lleva adelante a partir de las valoraciones que tengamos, las que van a estar influenciadas además por muchas circunstancias, la escasez del producto que deseamos, si hay disponibilidad en un contexto determinado, la utilidad que nos reporte también en un contexto determinado. Es entonces, a partir del cúmulo de todas esas cosas, de esas circunstancias subjetivas, que cada persona va a externalizar su preferencia en el mercado. De ahí va a surgir alguien que necesita algo y alguien que a su vez lo pone a disposición. Entonces, entre las valoraciones que hace el comprador y el vendedor van a ser el precio. Ahora, es por ello entonces que para que haya precios, tienen que haber valoraciones diferentes, con intereses opuestos, entre quienes intervienen en una operación de compra y venta. Esto nos lleva al concepto de utilidad marginal. ¿Y qué es la utilidad marginal? O mire, esto ya lo definía Murray Rothbard en El Hombre, la Economía y el Estado, es un tratado de economía que tiene. Rothbard decía que la utilidad marginal no se basa en ningún supuesto psicológico, sino en la verdadera praxeología, es decir, la acción humana, de que la primera unidad de un bien se usa para satisfacer la necesidad más urgente, la segunda unidad para satisfacer la masa premiante entre las que restan, etc. Es decir, y esto es importante, el concepto de la utilidad marginal, porque nos hace al sistema de precios, ¿no? Vamos a valorar un bien según la cantidad de usos que le podamos dar. Y cuantas más cantidades tengamos de ese bien, va a disminuir la valoración que tengamos de las cantidades sucesivas. O sea, no es lo mismo mil pesos para una persona de ingresos muy altos que mil pesos para una persona de ingresos bajísimos. Pongamos un ejemplo para que se entienda el concepto, hablando de fútbol, ¿no? El oyente simpatizante de Peñarol o de Nacional puede tener el deseo, por ejemplo, de ir a ver la final de una Copa Libertadores, de alguno de los grandes aquí de este país, algo que parece como una utopía, por los tiempos que corren, pero bueno. Pero esa circunstancia haría que ese oyente esté dispuesto a pagar mucho dinero por un boleto para ese partido. Ahora, si tuviera 10 entradas en el poder, y pudo colocar a sus amigos, a sus familiares y demás, y le ofrecen una entrada adicional, esa entrada adicional no va a tener el mismo valor, porque yo ya cumplí y cubrí todos los usos que le quería dar. Entonces, ese hincha va a seguir valorando de igual manera a su equipo y va a valorar de igual manera la posibilidad de ganar a Libertadores. Pero ese boleto adicional que le ofrecen, una vez que ya cubrió todas las necesidades para invitar a los parientes y amigos, no va a tener el mismo valor. Entonces, lo que valoro no es el producto en abstracto, sino la utilidad que me genera esa unidad para satisfacer el fin que yo quiero. Esto es muy importante. Ahora, todo este sistema de precios, que es muy sensible, que se basa en estas valoraciones subjetivas entre las partes, se ve distorsionado por el intervencionismo estatal, que lamentablemente es un fenómeno que está muy presente y es lo que genera la distorsión del sistema de precios y es lo que lleva a que en el caso pase lo que esté pasando con Spotify. Esto no es la excepción. Esto es más de lo mismo. Este gobierno hace exactamente lo mismo que hacían los tres gobiernos anteriores y los que hicieron los anteriores y los anteriores y los anteriores. Lo escuché a Fatoruzo hace unos días en una entrevista radial que decía esto. Lamentablemente vivimos en un estado tal de mediocridad en este país que jugamos siempre al cero a cero, al empate. Y así estamos. Entonces, cuando viene alguien y le va bien y saca la cabeza, ¿qué es lo que hacemos? Lo matamos. Lo matamos de impuestos. ¿Por qué? Porque aparece esa idea redistributiva, nefasta, que hace que terminen expulsando a las empresas exitosas. Y lo que hay que entender es que sin ganancias no hay empresas. Y si no hay empresas, no hay bienes ni servicios. Y si no hay bienes ni servicios, vamos a terminar volviendo una economía de subsistencia. Entonces, si la empresa tiene ganancias, son las utilidades las que va a obtener, son la señal que va a recibir esa persona, ese empresario, que está creando valor. Todo lo demás son obstáculos que no hacen más que satisfacer el interés de unos pocos que tienen capacidad de lobby, de grupos de presión, en detrimento de todos, del resto. Ahora, como decir todos es lo mismo que decir nadie, el discurso del político y sus acciones va destinada a satisfacer a esas minorías bulliciosas en perjuicio de la sociedad. Entonces, contrariamente a lo que creen muchos de los que hoy se quejan y piden regulaciones, no existe una riqueza asegurada. No existe. La riqueza hay que crearla. Porque además, nunca está asegurada porque siempre va a haber un competidor que va a estar dispuesto a competir para desplazarla. ¿Qué es esto de que se reparta mejor? ¿Desde cuándo la riqueza es algo que anda flotando en el aire, que anda por ahí y hay que ir y manotear una tajada? Este concepto, esta idea instalada, lamentablemente, en el común de la gente, el reparto, la redistribución, implica redistribuir por la fuerza, mediante la violencia, mediante la violencia que genera el uso del aparato coactivo del Estado, lo que el mercado, es decir, la gente, ya decidió voluntariamente. Es realmente terrible, da mucha pena realmente, pero bueno, es lo que está pasando, ¿no? Sí. Bueno, yo precisamente he estado muy vinculado al ambiente de la música y uno ha observado ese tipo de cuestiones que son penosas directamente, ¿no? Incluso se ha planteado por parte de alguna que otra parlamentaria en Uruguay el hecho de la cuota de género en los grupos, ¿no? De agarrar e imponer a los grupos de música que pongan una mujer, un no binario, no sé qué, cuando en realidad va por factores quizás de carácter de amistad, de temas estrictamente musicales, por ejemplo, bateristas, es casi imposible encontrar una mujer que toque la batería, la gran mayoría son varones, y no es... Es más, es difícil hasta encontrar bajistas, incluso. Entonces, ya siempre hubo una especie de... Usted sabe que lo voy a comentar y a la audiencia también, siempre hubo una especie de interés sucio por parte del Estado, del poder, en lo que refiere al arte y la cultura, porque si dominan ese tipo de aspecto pueden influenciar en la opinión pública sin ningún problema, ¿no? Es el famoso pan y circo que pueden terminar ofreciendo. Además, lo que uno se pone a pensar directamente, ¿no?, en el tema de Spotify, es que es una gran herramienta para que los músicos puedan terminar difundiendo su arte y también hacer ganancias. ¿Y por qué tiene que meterse un Estado interventor para agarrar y sacar tajada y darse a la otra persona, capaz que no tenga nada de mérito ni de trabajo? Totalmente, Onofre, pero fíjense ustedes que esto es jugar al Robin Hood. Ahora, como si Robin Hood tuviera un halo de moralidad. es el símbolo quizá de que la necesidad y no el logro, el mérito, es la fuente de todo derecho, de que no tenemos que producir, sino sólo necesitar, de que no es lo ganado lo que nos pertenece, sino aquello que no hemos ganado. ¿Es la justificación de seres que juegan en la mitad de la tabla incapaces de ganar el sustento? Ahora, si no quieren contratar con Netflix, con Spotify, están en todo su derecho que su música no salga en la aplicación, que compitan y que se venden los CDs en las disquerías, o si no, habrá que dedicarse a crear valor por otro lado. Pero, ¿por qué violentar la propiedad de otro, de alguien que es exitoso, que tuvo una idea, que creó valor, porque eso es importante? Empresas como estas, lejos de representar un mal para la sociedad, para la humanidad toda, son empresas que crean valor. Y en esto es necesario también crear una, establecer una una suerte de aclaración. La destrucción y la creación de empleos es un indicio fundamental de que las economías crecen. Pongo un ejemplo, cuando se inventó la luz artificial por Thomas Edison, destruyó la industria de las velas. Luego el CD destruyó todos los trabajos de la industria discográfica. Los MP3 hicieron lo propio con los CD. Todas estas aplicaciones de música destruyeron las industrias anteriores. Esa es la forma en que el progreso ocurre. Entonces, a mí realmente me da mucha pena escuchar esto y sobre todo que estos proyectos se sostengan porque realmente hacen afirmar una vez más la idea que tenemos que lamentablemente no cambió nada con este nuevo gobierno. Me hace acordar lo que pasó con Uber, por ejemplo, ¿se acuerda? Bonofre, hace unos años. Le hicieron la vida imposible a Uber, directamente. Le hicieron la vida imposible y en definitiva el sindicato del taxi y la patronal del taxi lo que querían era tener un sistema prevendario cerrado, sin competencia. De hecho, expresamente lo dijeron públicamente que lo que no querían era tener competencia. ¿Por qué? Porque prefieren estos sistemas de negocios cerrados que le permiten pescar en la pecera o cazar en el zoológico a expensas del común de la gente para que quien se ve privada del derecho o de la libertad de elegir un producto o servicio de mejor calidad o un mejor precio. Además, agreguemos que en el caso del taxi más tiene un componente prevendario terrible porque no solo que están limitados al miembro del taxi que tiene que haber sino que además la licencia es precaria y además revocable en cualquier momento. Entonces, lo cual te obliga a estar en buenos términos con el gobernante de turno. Todo lo cual nos lleva a la época de los reyes y de las monarquías es terrible. Incluso pasa bueno, pasa incluso también con el tema del transporte público por lo general ¿no? No hay mucha felicidad cuando aparece una nueva empresa a competir por ejemplo en los ómnibus bueno, los trenes ya sabemos también un poco lo que pasó ¿no? Y en eso concuerdo mucho con lo que dice Millet que en Argentina por ejemplo con los ingleses funcionaba perfecto el ferrocarril ¿no? Y acá en Uruguay por lo que tengo entendido y por familiares y demás y datos históricos con los ingleses funcionaba bien y después empezaron con ese tema de estatizar de estatizar de monopolizar y no genera absolutamente nada bueno ¿no? Además también quitando lo que es el valor de la competencia que eso permite el desarrollo ¿no? Ahora lo que yo le pregunto lo que yo le pregunto antes de eso viene a cuento lo que usted está diciendo ¿no, Fre? Todo el mundo añora a ese Uruguay de hace no sé 90 años ¿no? Pero en ese Uruguay no existía el Banco Central no existía la OCE porque el sistema de las concesiones de agua potable eran privadas en el Uruguay hasta que se monopolizaron en 50 51 52 el teléfono era privado los trenes eran privados y sin embargo vivíamos mejor entonces hay como una suerte de contradicción ¿no? de añorar algo que era total que no era lo mismo que ahora totalmente distinto y bueno y se vivía mejor entre otras cosas porque se liberaban recursos y este la ineficiencia estatal no la padecía la población ¿no? perdón dígame porque lo corté pero me parecía que venía venía a cuento lo que usted decía no incluso por dar un ejemplo a mí con la transmisión de la radio me pasó con Antil que bueno la empresa la única empresa que supuestamente brindaba un buen servicio y me traía problemas y no andaba bien obviamente mi objetivo es que funcione ¿no? entonces contacté con con otra empresa que es AMC la que brinda ahora que ni la conocía y yo hablando con el dueño le pregunto ¿por qué no tiene tanto tanta difusión? ¿esto por qué no se conoce tanto? y me dijo Antil nos aplasta directamente no quieren que nosotros le hagamos competencia y si pueden nos sacan del medio es un tema no menor ahora en el caso de Spotify ¿no? se va pero ¿cómo queda la historia acá en Uruguay? queda quizás con una apertura hacia otro tipo de plataforma ¿habrá quizás una revocación de este mamarracho que quieren hacer? sí bueno si se va va a pasar como tantas otras que se han ido ¿no? y que van a buscar mejores condiciones en otro lado pero acá lo que va a pasar es que si se va por ejemplo nos vamos a quedar con todos los derechos con todas las regulaciones con hermosas sentencias judiciales seguramente pero nos vamos a quedar sin la fuente de riqueza y de bienestar de la gente somos como dijo alguna vez algún expresidente we are fantastic ¿no? unos vivos bárbaros somos la verdad pero a esto le agrego algo que también me parece oportuno traerlo a colación y es la respuesta que dio el senador nacionalista el senador Da Silva que en twitter dijo que en caso que se retire spotify algo que él realmente lo consideraba ridículo ese fue el término que utilizó hay otra forma de tener el servicio dijo el senador y abro comillas dice señor compatriota que tiene la prex para ir a la argentina aproveche y se suscribe sin problemas de 9 dólares pasará a pagar 70 centavos sin impuestos cierro comillas ahora ¿qué quiere decir esto? recomienda el senador usar la misma tarjeta que muchos adquirimos para su uso en la hermana república argentina ahora ¿para qué? para después esperarnos en la frontera con escuadrones de aduaneros de policías desplegando recursos humanos materiales que bien podrían destinarse al combate del delito de verdad para quitarle el surtido al pobre tipo que se cruza al otro lado porque el salario le rinde más como si fuera una inmoralidad cuidar el bolsillo lo que evidencia un proteccionismo esto último que se da totalmente de frente con la sociedad libre que prometió y no cumplió con la sociedad libre que prometió y no cumplió el presidente de la república al asumir su mandato esto va de la mano también con lo que hablábamos hace un rato precisamente nos sumamos a la lista de naciones donde la plataforma spotify opera que totos Corea del Norte China Siria Irán Rusia Cuba todos países nefastos todos enemigos de la sociedad abierta todos países liberticidas es increíble como treinta y pico de años después elegimos seguir cayendo del lado del este del muro parafraseando con la caída del muro de Berlín este muy pocos acá se van a sentir triunfantes con la salida de de spotify unos poquitos mientras tanto como decía nos vamos a quedar con todos los derechos con todas las regulaciones con todas las protecciones con hermosas sentencias pero sin fuentes generadoras de riqueza la verdad unos vivos bárbaros son si claro y además también un dato no menor mucha gente que está en el arte a veces no tiene presupuesto para trabajar con discográficas para pagar todos esos tipos de gastos y terminan accediendo de forma rápida gratuita y sin problemas o pagando muy poco en lo que es internet es cortarle las alas directamente si quieren si quieren aparecer y fomentar a otros artistas están haciendo un efecto nocivo ahora yo me acordé justo cuando mencioné el tema de la frontera bueno justo están hablando de hacer un famoso cuponcito para que el ciudadano pueda pasar un par de veces y controlarse qué es lo que lleva y lo que no eso me parece totalmente me parece la urs ¿no? tiene una connotación medio fascista controladora muy de de que les gustan las botas ¿no? los controles muy de planificador central muy orgulliano todo lo cual me genera el más absoluto desprecio porque bueno esto ya lo hablaba Adam Smith en la riqueza de las naciones hace casi 300 años parece mentira que tengamos que estar discutiendo estas cosas pero no tiene nada de raro nada de de antieconómico que alguien pretenda traer algo del otro lado porque le sirve el precio la calidad y su salario le puede rendir un poco más si realmente se quiere eliminar el contrabando la receta es muy sencilla hay que poner aranceles cero y se terminan los contrabandos ahora prohibirle a la gente es decir la protección que se hace de algunos pocos de algunos comerciantes es una desprotección fenomenal para la gente el ciudadano de a pie quien se ve limitado este y se ve además obligado en los hechos a consumir productos o más caros o de peor calidad o las dos cosas a la vez y se ve imposibilitado de elegir pero además hay otro tema dos cosas la primera despreciar un producto por la procedencia es como decir bueno entonces mire sabe que no mire televisión argentina o española porque también es cultura de otro país es un disparate en el fondo lo que hay en esto es que lo que se está cuidando es la caja es la plata de los políticos es la que es sagrada es la que no se toca están defendiendo sus impuestos que es lo que los permite mantenerse como se mantienen mire esto ha sido así a lo largo de la historia Al Capone ¿se acuerda Al Capone? sí claro Al Capone mafioso andaba a los tiros hacía de todo un bandido agrego que además fue un benefactor social no sabía decir por qué pero Al Capone no cayó preso por andar a los tiros por matar gente por torturar por ¿por qué fue preso Al Capone? por evadir impuestos ergo la de los muchachos enquistados en el poder es sagrada esa no se toca ¿y por qué digo que Al Capone era un benefactor social? porque bueno surge como consecuencia de un prohibicionismo absurdo de la famosa ley seca de principios del siglo XX en Estados Unidos que lo que vino a hacer Al Capone y tantos otros fue dar una respuesta satisfacer una necesidad insatisfecha de la gente del mercado obviamente como la prima por el riesgo era muy alta por el proteccionismo que había las represiones que había las consecuencias que había eventualmente ir preso este cobraba precios astronómicos y se generaban famosos mercados negros paralelos pero bueno en definitiva vino a dar respuesta a una necesidad si no había necesidad no hubiera habido contrabandistas de modo que bueno creo que no me quería desviar mucho del tema pero es terrible y sobre todo esto todo sigue igual en el Uruguay ese es el gran problema es lo que a uno lo entristece porque bueno no tengo reparo en decir que yo voté a este gobierno esperaba otra cosa y lamentablemente tuvimos más de lo mismo como siempre agradecerle el espacio los comentarios ya nos iríamos despidiendo si tiene algo más para decir y concuerdo plenamente con sus palabras bueno Ofre muchas gracias en el final simplemente invitar a los amigos de la eterna vigilancia a sumarse a la asociación de liberales del Uruguay invitarlos a que visiten nuestra página y desde ahí puedan establecer el contacto con nosotros www.alu.com.uy en el cierre como siempre decimos es posible un futuro mejor ese futuro existe y es liberal y es liberal y es liberal lo que ha sucedido es